Tiene la palabra el diputado Bodart. Bueno, yo creo que evidentemente lo que parecía ser una intención abortada, acá está saltando en el debate que a partir de la defensa que se hace sobre las medidas que se intentan tomar sobre el Banco de la Ciudad, muestra que hay una intencionalidad. Yo hago mía las palabras de Julio Raffo cuando dice que es evidente que hay una crisis económica, más allá de que se la quiere ocultar, y de que esa crisis económica lleva a intentar raspar la lata, ojo, no sólo de la ciudad, porque yo creo que hace poco fui a Córdoba y se está discutiendo que no se sabe cómo se van a pagar los sueldos. En la provincia de Buenos Aires se está discutiendo si va a haber bonos. En la provincia de Santa Cruz doblaron los salarios y por lo tanto, recién hace pocos días se ha pagado la segunda cuota. Evidente. Ahora, lo que también me parece evidente y que hace que yo apoye el proyecto de resolución es que siempre los perjudicados en todas estas medidas terminan siendo los trabajadores, porque acá lo que se está discutiendo no es la discusión de la banca, se está discutiendo que frente a una crisis económica que evidentemente no han provocado los trabajadores, en el caso concreto de aplicarse las medidas que se intentan aplicar sobre el Banco de Ciudad, van a terminar siendo los patos de la boda de estas medidas, porque evidentemente si se achica el Banco de la Ciudad, parte de la achique va a terminar en parte de una achique del personal, de los trabajadores, siempre los mismos que frente a las crisis que se provocan de arriba terminan pagando los platos rotos. Entonces, creo que hay que enfrentar este tipo de medidas, en todo caso sería tema de discutir hacia dónde deben estar dirigidos los fondos de los bancos públicos, pero en el caso del Banco de la Ciudad, más allá de la conducción y más allá de todo lo que tengamos que discutir, cumple un rol social y a su vez permite que se mantengan miles de familias que de tomar una política como la que se intenta aplicar va a terminar ahí. Y como se ha hecho referencia a otra serie de medidas, yo simplemente quiero decir que medidas que aparentan ser muy justas, ojo con el tema de adjudicarle un valor en sí mismo y no terminar discutiendo también las consecuencias. Yo por ejemplo he peleado en la época de que mucha gente adhería a la jubilación privada y hacíamos una campaña por todos lados discutiendo la necesidad de que se caiga esa aberración que eran las FJP. Ahora, a mí me hubiera gustado que la medida que se tomó con las FJP redundara en el 82% de los jubilados, por ejemplo, y lamentablemente no vi que terminaran aumentando las jubilaciones. Entonces, ojo, porque el tema de hacer caja y de levantar para la tribuna política que muchos hemos defendido, pero no al servicio realmente de recuperar lo que en décadas que ya sabemos hemos perdido, sino al servicio de hacer caja y siempre dejando de lado a los que más necesitan, como en el caso que estamos discutiendo, el tema de los jubilados, como en el caso de YPF, que a mí me hubiera gustado, ya lo dije 20 veces, ¿no es cierto?, de que se avanzara en el 100% y sería bueno discutir que YPF es el 30% del mercado del petróleo. ¿Se va a intentar avanzar sobre el otro 70% que sigue en manos privadas y en manos extranjeras? O sea, acá hay mucho de doble discurso. Por lo tanto, creo que es importante atenerse a la discusión que estamos teniendo. Las medidas que se intentan aplicar contra el Banco Ciudad van a ir a parar contra los trabajadores del Banco Ciudad. Y nosotros vamos a enfrentar todo tipo de medidas que termine, más allá de las lindas palabras, perjudicando a los que siempre se perjudica cuando hay crisis, a los que laburan. Así que bueno, va mi apoyo al proyecto consensuado que el diputado Amoroso y los diputados, el diputado Bastero ha presentado. Gracias, diputado.